...para recordar y hablar de una situación que ya había sido denunciada. Sí, pero no en los términos y con la gravedad con la que ahora nos vamos a referir. Porque Julieta Prandi había hablado de su separación, del fin de su matrimonio, su relación de 10 años, relación de la que nacieron dos hijos, como el fin de un vínculo por diferencias irreconciliables. Ella incluso se había ido de la casa, pero ahora la situación tomaba... Dos detalles. Exactamente, la situación tiene un giro porque hoy se vence la perimetral y Julieta denuncia a su ex marido por violencia familiar. Ella se fue de la casa en el mes de febrero, denuncia y teme que Claudio Contarti no le devuelva a sus hijos, a Mateo y a Rocco, justamente al vencer la perimetral. Su temor es que en los días que los chicos están con el padre, luego no sean devueltos. Esto es la información que trasciende. No quiso dar muchos detalles, pero explicó que hubo mentiras, diferencias irreconciliables y ahora además una situación de violencia familiar. Puntualmente se habla en una primera instancia de violencia psicológica. Está puesta en la justicia todo esto, ¿no? Sí, es una denuncia que entendemos. En realidad, hasta el momento, la denuncia está iniciada desde el miércoles pasado, fue presentada el día jueves en el juzgado. Hoy, ella decía, teníamos la audiencia, Contarti no se presentó, pero no quiso dar demasiados detalles. Lo que sí sabemos es que hay una preocupación grande porque ella dejó su casa y ahora se encuentra en esta situación que viene un poco a cuenta de lo que hoy hablabas vos, justamente, en una entrevista con una mujer anónima. Si bien es cierto que allí este hombre recupera su libertad y se trata de una instancia aún más grave, bueno, otra persona, incluso una persona pública, se encuentra, una mujer, con la popularidad, la fama que tiene Julieta Prandi, sufriendo estas cuestiones de violencia de género. En definitiva... Y en el medio los chicos también. Y en el medio los chicos, que son chiquitos, son criaturas que tienen unos pocos años, son chicos de menos de 10 años. De manera que, aún siendo una mujer conocida, ni siquiera allí encuentra un resguardo. Y por otro lado, la confirmación de que la violencia, puertas adentro, sea física, sea psicológica, o ambas formas de violencia, se manifiestan en todas las condiciones, en todos los estratos sociales, económicos y en las diferentes franjas de edad. Parecían un matrimonio feliz, hace un tiempo se desencadena esta noticia y no eran diferencias irreconciliables. Es muy importante que la justicia atienda esto. ¿Cuántas veces las mujeres se refieren a diferencias irreconciliables para encontrar una manera rápida de ponerle fin a una situación violenta, sin otra explicación, sin otro adjetivo? ¡Gracias!